A mí algo que me pasó en Fermata, ahorita hablando de esa época, fue que yo ya entré sabiendo tocar, ya tocaba yo, ya oía cosas y tenía yo ya, digamos, cierto camino. ¿Por qué te interesó? La idea de entrar ahí fue, a ver, ya sé cosas, pero las sé de manera empírica, ¿no? Quiero saber un poco más de la teoría que hay detrás, ¿no? Y quiero sentirme así como en el ambiente académico, así, ahí. Así, sí, todo, sí. Es que como están asociados con Berkeley, Steve Vai estuvo en Berkeley, y Petrucci también, y Aldi Meola, y Bella Fleck, ¿no? Entonces quieres como seguir el mismo trayecto, ¿no? Pero una vez entrando y una vez estando ahí ya en las aulas y conociendo a maestrazos, ¿no? Polo Gutiérrez, Paco Rosales, Marcos Gutiérrez también por ahí, este, Hugo Hernández, Marco Durán, etcétera, etcétera, Álvaro, este, ay, Álvaro, Álvaro López, no, no, este, Álvaro Torres, perdón, guitarrista, este, empieza a cambiar tu visión. Empieza que dices, ok, o sea, yo sé esto, domino esto, pero me estoy perdiendo todo esto de acá que ellos me están diciendo. Y si algo agradezco de mi estancia ahí, que fue un año, más o menos, un poquito más de un año, fue que ya estando en ese entorno académico, en ese ambiente, con más músicos, con maestros, dejé de pensar en géneros musicales. Totalmente. Yo entré ahí con la idea de, el metal igual, el progresivo, ¿no? El shred, chido. Y salí, haz de cuenta que entré ahí, me revolcaron, así me, como lata de refresco, así me agitaron, troné ahí y cuando salí, dije, güey, no son géneros musicales. Es música, es música, es música, es música, toca música, preocúpate por tocar música, no géneros musicales. Y de alguna forma, eso sí ha sido un poco un mensaje que he tratado de dirigir, de encalcando solos y en estas secciones que tengo. Sí, he visto que eres muy abierto a solos de todo estilo, güey. Tratar de, de, de hacerle saber a la comunidad que pueden aprender de un solo de George Harrison. Claro. De un solo de John Fruciante y también pueden aprender de un solo de Randy Rhodes o de Van Halen, ¿no? O sea, pasando por algo de Queens of the Stone Age, ¿no? Y pasando por algo de Maná y pasando por algo de Rostros Ocultos y de Cuca, por ejemplo, ¿no? De todo se puede aprender. Todo, todo, toda esa información ahí está, está documentada, está registrada, está grabada, escúchala. No, es que es comercial. No, es que esto es independiente, esto está más chido porque casi nadie lo conoce. Te estás cerrando tú solo la puerta ahí a la, a tu propio desarrollo de, de, de tu propio conocimiento, ¿no? De, 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 de estilos, de toques, de sonidos. Entonces, a mí me ayudó mucho Fermata a eso y la gente con la que me involucré ahí me ayudó a eso. No pienses en géneros, no toques géneros, toca música, escucha música, ¿no? Sí, pues igual en Fermata, ¿eh? Entonces, quitas etiquetas, quitas así como papelitos. Esto es esto y va acomodado acá, como si fueran, no sé, semillas, ¿no? Aquí están, no sé, los piñones, aquí están las nueces, aquí es, no, revuelve todo. Porque todo es, todo tiene algo que, que aportarte, ¿no? Y esa, esa, esa época fue crucial para mí para poder definir hacia dónde le iba a ayudar. A partir de ahí es que decido, este, ser guitarrista de sesión. Más que solista, más que pensar en, en ser solista y hacer puros discos de guitarra instrumental, etc. Dije, no, yo quiero un día tocar en un estudio, grabar algo pop, tal vez, y tener un proyecto de metal, tal vez, y poder tocar con una banda en una gira de otro, de otra índole, de otra naturaleza. Eso es lo que a mí me, me llamó siempre. Poder cubrir, eh, diferentes, yo, yo me he definido como, si me he de definir dentro de la música como a un algo, pues yo sería entonces un actor. Sí. Porque un día tengo un papel, ¿no? Al otro día me voy a tocar otro lado y porto otro papel, ¿no? Entonces, trato como de vestir diferentes trajes y tratar de, de que no me queden grandes los trajes, ¿no? O sea, sí de ser, eh, de alguna forma lo más comprometido y lo más proficiente y lo más aplicado, ¿no? Eh, aquí o allá, eh, ya sea que sea un público pequeño, un público muy grande, tratar de hacerlo desde la misma esencia, de, de, lo hago no pensando en cuánta gente va a estar enfrente, ¿no? O si es rock o si es pop o si es una canción de, que modula cinco veces o es una canción que nada más tiene tres acordes. O sea, es poderlo hacer con la misma, con el mismo ímpetu, ¿no? Y con el mismo respeto hacia mí como músico y hacia el proyecto en el que estoy en ese momento y hacia la música en general, ¿no? Entonces, eso creo que en lo musical a mí me ha aportado mucha libertad, ¿no? Y si un día quiero grabar un, otro disco mío de solista, va a ocurrir, ¿no? Porque igual es una duda, ¿no? Bueno, ¿y cuándo grabas otro disco, güey? Cuando tenga que ser. Cuando tenga que ser, brother. No, no hay, no tengo prisa en hacer otro álbum, solista, ¿no? Ya llegará el momento, ya habrá otro y el chiste es no estar viendo a, no sé, aquí a la persiana y decir, tengo que llegar ahí. Y si no llego ahí es porque no soy bueno, es porque no fui capaz, es porque, etcétera, ¿no? Vas a llegar ahí, pero pon atención a todo lo que va a estar a tu alrededor, ¿no? Y contempla todo eso que vas a tener a tu alrededor. Entonces, no disfrutes el llegar ahí y que solo llegando ahí a tocar en tal escenario, a tener tantos plays en Spotify, a tener tantos views en YouTube. No, no, no. O sea, ¿qué pasó en el trayecto? Eso es realmente lo que te vas a, lo que te va a forjar, ¿no? Es como la película de Sol, güey, de Pixar. Ándale. Pues esa peli, güey, te puedo apostar hasta cuando la dije, nada más, más de un músico, güey, más de un creador, güey, más de una persona te puedo apostar que pasó por este mismo camino de decir, y ahora ya toqué en este escenario y luego te bajas y sigues siendo Mariano, sigues siendo César, güey, sigues estando en el mar, güey, sigues estando ahí en tu trip y no hay un toquín, no hay un evento, no hay algo como que te vaya así como, no sé, como este ya que luego se tiene de, y ya la armaste en la música y ya tienes, y ya eres famoso. O sea, no, güey, o sea, primero es hacia ti, güey. Otro constructo también, ¿no? Otro constructo, güey, ajá. Si no sales en TV Notas, no eres famoso. No, y luego nos preguntaban muchas veces, ay, ¿cuándo sales en la radio, May? ¿Y cuándo sales en la tele? Y es, pues no necesitas eso, es como, me gusta lo que hago, o sea. Si no tocas en el Vive Latino, entonces no es chida, todo eso, cosas así, ¿no? Que más bien son, pues son ideas, ¿no? Son, son clichés, diría yo también, ¿no? De, pues me acuerdo a finales de los noventa, ¿no? Mediados de los noventa. Es que hay que tocar en la tele, ¿no? En tu canal local, es que hay que tocar en el radio, hay que sonar en el radio, solo así va a ser famoso y exitoso. Y, pues no, yo creo que el parámetro de éxito siempre va a ser bien personal, bien individual, y sobre todo en estos tiempos, pues las vitrinas han cambiado. La manera de exponer tu música, tu proyecto, tus obras, ya es muy diversa, ya es muy variada. Y el chiste es acercarse a esas alternativas, a esas tecnologías. Digo, todos lo hemos estado haciendo, gente de nuestra edad, gente que viene atrás de nosotros. Compadre, Brian May tiene un Instagram, ¿no? Sí, exacto. Y está activo, ¿no? Y ahí subes videos, y sube tocando, de repente saludando nada más. Entonces, hay que aprovechar esas posibilidades que hay hoy en día para seguir vigentes, ¿no? No, y o sea, el hecho que hagas tú como que te comuniques así con la gente ya no es nada más como, ah, César Huesca el que toca la lira, cabrón, ¿no, güey? Es, güey, tengo voz, güey, también, tengo cosas que decir, tengo una historia que decir, puedo hacer más que tocar la lira, o sea, puedo compartirte otras cosas, tengo una perspectiva de vida como creador, güey. Puedes aprender más de mí, no nada más como, mira, toco estos solos así, te enseño las técnicas, o sea, no, güey, o sea, realmente, o sea, ya ver al creador como de, güey, verdad, o sea, qué más, o sea, güey, el hecho de que haces esta explicación encalcando solos cuando haces tus podcasts, güey, hasta cuando haces cosas cagadísimas al Insta, es como, güey, te das el, o sea, como, o sea, no sé qué la otra vez que subiste una pendejada al Instagram, güey, así que dónde está, jaja, que no sé qué pusiste, güey, pero justo eso, o sea, como que rompes este de, güey, este, güey, o sea, no mames, este güey se está cagando, ese güey está disfrutando del trip, güey, o sea, está cagánd de la risa y disfrutando la música y disfrutando su Insta y eso, es como que nosotros que venimos de esta generación ochentera, cómo tenemos que combinar esto análogo con esta, con esto digital y formarlo parte de esto, o sea, si ya están estas nuevas tecnologías como Instagram, todo esto, pues aprovechalas para exponerte, justo lo que decías, ya tienes estas herramientas para aprovechar y exponer esto, ¿no? Ya no necesitas salir en la tele, ya no necesitas pagar un bar o para salir en la payola, o sea, ya no necesitas eso, ya es como que depende de ti, ya las disqueras ya no, ya no son tan necesarias, sino tú mismo eres tu propio artista a cargo de la música que distribuyes y cómo la distribuyes y qué haces y qué, y si quieres hacer un género, si no, o sea, ya no necesitas, como tan, en ese estricto tan, tan cerrado, no es como tú dices, un constructo de muchas cosas que puedes romper, ¿no? Y que tienes que romper.